jaja jaja se murió jaja bueno ese tipo ah no revivió yupi a la perca vamos al desierto perras no sé si es un desierto parece una pirámide 4-1 let's go no es un desierto que pecs no tengo poderes a la vez no diablos necesito hacer algo ay mamita tengo que hacer algo tengo que hacer algo al respecto muere perro vamos explota no dejen de invocar mamas caramba ok tengo la oportunidad de matar a todos esta partida no puede ser más god amigo es el primer nivel y ya sufrí ay no esto va a ir de mal en peor bueno 4-2 men 4-2 matar 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 bruh ok que puro enemigo común entonces como un tucan ok y seguimos explotando GRANDE Cosmos Coins del Geometaşo Quiero coins Del GD, denme coins Po 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 po석 Va- tá- tá-tát-a-tá-ta-tá-tá sure Ok, go Bomb Me estoy poniendo P ojo, ojo, ojo Ok, ok, super god, super god Fuego 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 Ok, ok, hay demasiado fuego ahora Ok, ok, ok 4 o 5, men No voy a repetir el chiste del otro video Pumbas No, 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 y esas yo las voy a extinguir Ahorita mismo, ahorita mismo yo las extinguir Caramba Weon No Sería mejor que se mueran Amigo, mis juegos hasta ahora son un peligro para la humanidad, pero también son un peligro para mi Soy imbécil No, no vengan hacia mi Por favor muéranse Necesito hacer algo al respecto Porque en serio, mi puta idea, mi puta idea, mi puta idea, mi puta idea Go No Esta mamada que pex A explotar negros Pum Pum No, 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 no Ya, se murieron todos estos men Entonces, aquí que focus Uy, bueno Necesito un extintón, enserio Ok, al menos aquí no hay peligro de extinción de yo, básicamente No 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 Nada Naaa Naaa El ¡Veo! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡Me molí! ¡Veo! ¡Veo! Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No! ¡Uy! ¡No se muere más! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Segui, segui! ¡Segui viniendo! ¡Uy! ¡ times! ¡AS DIGITAS! ¡Titoy amigo! ¡Titoy! Vení, 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 vení ¿Dónde pedo estoy? ¿Qué pedo? Ah, espera, tiene invencibilidad Ah, lor Ah, muere de puto Un negro Tiene inteligencia Tiene inteligencia Tiene inteligencia Pum Uy, pero se vuelve un ultra inteligente Uy, qué miedo Está de miedo, men Creo que no debo poner bombas a los locos Entonces, voy a esperar Tengo que esperar Tengo que esperar a que se le quite la invencibilidad Así mismito Y me da tiempo, encima Amigo, qué clase de boss fight es esto Soy más rápido que tú, McQueen ¿Cómo no le dio? Muerte Let's go ¿Alguien más? Ay, no Run No, mío Eso es mío, men Uy Ah, bueno Las bombas no tienen rango Entonces Uy What? Ay, no Ay, men Ay, men Ay, men Ay, men Ay, men No Ay, men Uy, muerte Lo agarro antes que otro más Amigo, pero este boss fight es eterno Tiene fueguito plus Gol Ok, ok Gol, 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 gol Ay, uno morado, qué pedo Espera un momento Y ahora agarro esto Me apoco en un lugar seguro Lo que tengo que hacer es atraparlos Básicamente Ah, qué Tengo fueguito plus Ya, llegué Voy Amigo, qué pex A la vez Ojo 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 con el fe A ver Qué tal el rango de seguridad Uy, tiene fueguito plus Uy, esa madre Qué pex Ok, ok Aquí vemos A todos contrincantes Eh ¿Qué me llevó esto? Bien Uy, pero amigo Tengo que calcular esa madre Eh Oh, qué pedo Eh, eh, eh Se estrapa, se estrapa A ver, se estrapa No, no, no Toma, toma Mente Mente, men Ok, más tiempo Bien, 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 bien Puñito Tengo tres vidas Ok Gol Lo maté Lo maté Mío, mío, mío Todo esto es mío Ya gané Eh, vean aquí, perros No, no Le he dado la paliza, men Bien CC por Antarctica Films Argentina